de perder hoy la cosa se hubiera puesto muy, muy complicada, muy difícil, ¿no? Esto nos da un... digamos que una alegría, nos da frescura, nos da recortar distancias con respecto a los equipos que están por delante, que eso también mete la presión a ellos, ¿no? Con lo cual, y sobre todo hacerlo, como tú dices, ¿no? En una situación casi, casi extrema y sobre todo ante el rival que estamos hablando, que para mí es uno de los mejores rivales de la Liga, ¿no? Lo he dicho durante todo el año, ¿no? Y el año pasado, y por lo menos desde que yo conozco esta afición, la gran noticia para nosotros es que sabemos que va a estar a nuestro lado, pase lo que pase, ¿no? Y posiblemente en los momentos malos más todavía. Y eso cuando las cosas están muy jodidas y cuando hay muchas situaciones de presión y cuando las cosas no salen bien, eso es muy importante, ¿no? Entonces, que la gente quiera tanto al equipo, quiera tanto a los jugadores y que así se lo haga ver durante todos los partidos, pase lo que pase con el resultado, creo que es una de las mejores bases que tenemos para confiar en que esto lo vamos a sacar adelante, ¿no? Y luego, sobre todo también, el hecho que hemos visto antes, ¿no? Bueno, que el equipo cuando tiene que responder, pues lo hace y la idea ahora es coger esa dinámica, ¿no? Yo creo que hacemos muchas cosas bien en un partido y nos falta algunas veces, pues bueno, pues encauzarla bien, encontrar el camino para sacar resultados, ¿no? Pero, voy a repetir, posiblemente el ambiente que hay dentro del vestuario y el ambiente que hay con la gente es la mejor noticia que puede tener el rayo y los rayistas para pensar que esto lo vamos a sacar adelante. ¡Gracias! 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 Gracias.